2.000 años más tarde Llegamos a sacar gasolina Tocó cobrar de a 2.500 para cada uno Llegamos a sacar gasolina 2.000 años más tarde Bueno llegamos Ya están vestidos y alborotados Jorge Esga como el padrino Y Joan como Sosa ¿Vos sabes quién es Sosa? El que mata al padrino La chica era la de Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Esto es blanco Encargada de que Joan se vea bien Rojo y grata también Bueno Tarsal Y algo así Es el amor que te da el poder Pa' seguir caminando ¿Esto era lo que iba a grabar? Ya Bueno y en el coro Vamos Acá Vamos a esperar a ver tío Se está quedando bien bonito esto Dice Es el amor que te da el poder Pa' seguir caminando y no perder la fe Hoy quiero pintar las paredes de mi alma Con la sensación de que ya encontré la calma Es el amor que te da el poder Pa' seguir caminando y no perder la fe Hoy quiero pintar las paredes de mi alma Con la sensación de que ya encontré la calma Estamos un día en la jungla con Román Ahora te pongo a dejarle una culebra ahí Y te mueres Y te mueres Tapeo de Jorge En todos tus artes Mientras viajabas por varios recipientes Encontré el significado que se encuentra Que enciendes mis deseos Gracias por las buenas situaciones Que me abrazan Cuando siento que no puedo Te reflejas en el brillo de mis ojos Estoy antojado de tenerte en mis brazos Eres el agua entre los sentimientos Purificas mi alma Y la limpias de veneno ¿Cope si es fuerte, está grande? Cambia el lente Cuando Cope Cuando Cope se va a partir un brazo Cuando yo el apartamentero Cuando yo el apartamentero Cope Cámbiale el lente Nos tenemos 5 minutos de que yo estoy ahora Cope Tarzán Gente vamos a grabar más tomas de Revolución de los Sentimientos en la casa Ahí está Cope en la cámara Yo en el volante Atrás Donky y Laura Nuestro actor Andrés Y mi hermano Carlos Vivo para ti Para ti Todo sería así Todo sería así Todo sería ahí Todo sería ahí 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 Yo construyo Yo no destruyo Yo no destruyo Yo no te infiría Si yo estoy aquí Si usted madruga ¿Quién me ayuda? No me lo pongo Que le ayúdame No le ayúdame No le ayúdame No le ayúdame No le ayúdame Mi jefa me levanta No me di cuenta Yo pensé que le di que le esperaba Bueno como es de ahí No, que me le di que se le siente la siente a Andrés buscan yo opino que el video está muy interesante y pues está bien elaborado así es así es, así es, o sea, usted sale y usted no tiene que estar afuera para entrar y dejar y... y cierre afuera con cuidado me pego con él ya, que más? usted que hace aquí? quien es? mi lady? tú que haces ahí? para dentro, usted lárguese como que haces? es que la tomas así es que... quien es? mi lady? tú que haces afuera? para dentro y usted? lárguese, que hace aquí? aquí no vuelve más, no señor, pállese, pállese es como que bueno, me voy a asustar y ahí están los 20 segundos y ahí están los 20 segundos bien bien que bobo ya, ya así como cuando llamamos cuando le reclamaba yo le hacía así mirense para dentro y usted, cárguese, que hace aquí? aquí no vuelve más no señor, pállese, pállese y ahí están los 20 segundos a pena, a pena yo creo que nunca le he regañado así ¿sigo con vosotras mi perdón? usted que opina papu? yo opino que los cuadros de minecraft no deberían ser tan cuadrados se me amó me extraña no 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 bueno estamos haciendo aquí laura, laura, laura le está haciendo el golpesote ¿qué sientes después de recibir un golpe tan fuerte? es maquillaje la marica no las cague Cope, ¿cómo lo ve Cope? bien ¿cabó hecho con los ojos? con los ojos ¿como le ve con los ojos? ¿como le ve con los ojos? aquí estamos y se descagó la pinche cámara no